que esté en la línea telefónica el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Secretario, buenos días, ¿cómo estás? Quiero saludarte, Pascal, buenos días. Bueno, contentos con el hecho de que Canadá al final, ya al cuarto para las doce, se haya subido al acuerdo comercial y hoy podamos tener a reserva de la aprobación de los congresos de los tres países, pues un acuerdo comercial de Norteamérica reforzado. Sin duda, muy contentos, muy contentos porque desde el día uno que empezamos a perfilar esa estrategia de terminar los temas relevantes para México y darle secuencia a la negociación con Canadá, pues estaba enfocado en ese sentido, en el sentido de México tenía que definir los tiempos por razones obvias y generar las bases para que este acuerdo aterrizara trilateralmente como era el interés de México que así fuera. Y creo que se logra un gran acuerdo. México toma los avances en los temas estratégicos para México, Canadá lo hace en temas estratégicos que se comparten de alguna manera y logramos una muy buena negociación con un acuerdo que mantiene el libre comercio, da certidumbre a los inversionistas y da certidumbre sobre las disciplinas que son fundamentales para dar garantías en apostarle a las economías de América del Norte. La buena noticia, secretario, es que se mantiene el área de libre comercio de América del Norte o hay sustancialmente algo de lo aprobado que sea realmente bueno para México, tan bueno o mejor de lo que era el anterior tratado. Sin duda hay cosas que son un gran avance, hay toda una parte de modernización que el primer tratado no tenía para darle certidumbre a cómo las nuevas tecnologías juegan en el comercio y en la integración productiva. Tenemos actualizaciones importantes en comercio electrónico, en telecomunicaciones, en mejores prácticas regulatorias, cosas que realmente nos ayudan a definir con mayor certidumbre de procesos de integración en esta región. Tenemos elementos muy favorables para sectores que consideran este nuevo acuerdo mejor que el anterior, como el sector petroquímico, condiciones de certidumbre para todos los sectores de la manufactura, el aeroespacial, el de dispositivos médicos, el de seres domésticos. O sea, realmente hay una consolidación y se quita esa lápida de incertidumbre sobre el futuro de la aeroespacial que está afectando en el sector. Y, bueno, en toda negociación se tiene que ceder algo, por lo menos ese es el principio que está implícito en negociar. ¿Hubo algo que México tuvo que ceder y que hará que este tratado, el nuevo acuerdo con sus nuevas siglas, pues no sea tan, tan bueno como lo fue el anterior para México, Hildefonso? Mira, la verdad es que siempre que se está negociando un instrumento de política pública que se aplica en la dinámica del tiempo, tú estás negociando sobre un pastel que crece. A lo mejor en aquel pastel en algún sector tienes una distribución diferente, ¿no? O sea, a lo mejor estás llevando un 90% de los nuevos desarrollos en el sector automotriz, pero es un pastel que da la nueva definición que tienen todos ellos con respecto al resto del mundo. En un mercado que consume 17 millones de autos al año, a lo mejor frente a cómo van a definir su relación con Europa y con Japón, ese pastel para América del Norte va a crecer de una manera importante, y a lo mejor lo que haces es que antes yo me llevaba el 75% y tú te llevabas el 75%, pues a lo mejor yo me llevo ahora el 60% y tú el 40%, pero de un pastel que va a valer mucho de esas cosas. Entonces, el teder no necesariamente es dejar de ganar, sino distribuyes una fórmula de compartición en el piso. Bueno, hay comentarios esta mañana en el sentido de que quizá el tratado, pese a todo el esfuerzo que se puso por parte de los negociadores, y yo creo que todo el mundo lo reconoce, tal vez no logró atender una de las principales debilidades de esta región norteamericana, región comercial, que es la dependencia de los insumos asiáticos. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué le responderías a quienes se hacen esa pregunta esta mañana? Bueno, yo te diría que por el contrario, una de las características de este acuerdo es que aumenta las reglas de integración de bienes producidos en la región. Lo que viene a hacer eso es reducir y desincentivar el uso de insumos de otras regiones para tratar de beneficiar a los productores de la región, de autopartes, de insumos pareceres domésticos, o sea, por el contrario, o sea, aumenta la participación, y frente a una situación de antagonismo comercial entre China y Estados Unidos, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿a quién va a favorecer eso? Pues claro que un país como México que tiene la capacidad de ser competitivo es manufacturas para integrarse en cadenas de valor. Oye, ¿hubo algún momento de esta larga negociación de casi 14 meses desde que se inició formalmente, a lo mejor hasta más larga, por el tiempo en que se iniciaron los contactos, en que tú llegaste a pensar que esto no se iba a lograr? No, sin duda, cuando esto arranca, antes de que la administración sucediera en cuanto a las realidades económicas que significaban, y cuando empezaron a salir nuestros aliados, sí había una visión muy de, yo le llamaría rupestre, de cómo funcionaban estas cosas. Y había posiciones que fueron claras al arranque de la negociación, los que pretendían que la mitad de lo que hiciera un coche se hiciera en Estados Unidos, destruir todo el mecanismo de solución de controversias, y poco a poco en el proceso de esta negociación fuimos regresando al sentido más amplio de un tratado comercial, muchos de estos principios. Sí, al inicio se veía, se veía costa arriba, todas las posiciones tan, digamos, esenciales o primitivistas en algunos sistemas. ¿Hubo, digamos, una parte didáctica, digamos, en esta negociación en que con base en información se pudo reducir esta visión que nos has descrito? ¿Tú crees que fue parte del éxito? No, no fue la didáctica. Yo siempre dije que esto no se iba a resolver tratando de hacerle al maestro que da clases de economía 1.01, eso no era el tema. Aquí había posiciones que respondían a la lectura de un electorado en Estados Unidos que estaba insatisfecho con la pérdida de empleos en el sector manufacturero por razones de tecnología, robotización, pero que no importa quién se las hizo, sino consideraban que México es el que les había ganado la partida. Lo que ayudó es la movilización de los sectores dentro de Estados Unidos que le dijeron a su propio gobierno que se están equivocando. O sea, México no es parte del problema, México es parte de la solución. Y eso fue cambiando en estos meses y moderando un poco el posicionamiento para entender cuál es la importancia de la integración. Secretario, buenos días, los saluda Rodrigo Pacheco. Preguntarle, ¿mejoran las perspectivas con respecto al tema de los aranceles, al aluminio y al acero? Y si continuarán ese diálogo todavía en estos meses subsecuentes o ya lo dejaremos para después. No, 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 yo creo que vamos a retomar esto antes de la firma, porque sería poco comprensible que llegáramos a una firma de un acuerdo comercial renovado y modernizado, teniendo en medio una controversia comercial de esta naturaleza. Entonces mi propuesta es que encontremos una solución antes de la firma para retirar las hostilidades arancelares. Ellos quitarían el aranceles de acero y aluminio, y luego quitaríamos nuestra respuesta en aranceles a quesos, puerco, manzana y algunos sacerdotes. Por otro lado, preguntarle, secretario, ¿cómo se va a transitar en términos de los congresos, sobre todo por si el Congreso de Estados Unidos pues mueve cosas, etcétera? ¿Qué posibilidades hay de que esto ocurra y qué implicación tendría? No, sin duda la idea aquí sería para renovar el Congreso en noviembre y el actual Congreso solo estaría funcionando hasta los primeros días de enero. Todo el mundo concluye de que seguramente el nuevo Congreso es el nuevo el que tomará determinaciones sobre la reivindicación en Estados Unidos. Creo que en este caso la dinámica no va a ser sencilla porque será una mayoría demócrata. Sin embargo, este acuerdo trae muchas cosas que los demócratas han empujado siempre, como es el fortalecimiento de derechos laborales, que es uno de sus grupos de mayor peso, los demócratas sindicalistas. Entonces hay elementos atractivos para esos demócratas laborales que yo no descartaría que consideren positivamente este acuerdo. Bueno, yo quisiera preguntarte, Defonso, si este nuevo acuerdo pues va a llevar a México a la necesidad de redefinir su política industrial. ¿Puede seguir más o menos como en el pasado o sí tendríamos que comenzar a tomar medidas para actualizarnos con esta actualización? Mira, hay muchas cosas que esto sin duda va a tener implicación. La primera, que tienes que ser consciente que el nuevo papel a nivel internacional de México en la potencia exportadora tenemos que asegurarnos que nuestros marcos laborales se cumplan y se respeten en todas las áreas sociales y agrícolas. No podemos darnos el lujo de querer ser parte del comercio internacional como jugadores profesionales cuando no estamos haciendo lo suficiente para que no haya ningún tipo de observación de cumplimiento estricto de nuestras obligaciones laborales. El segundo, sin duda, aprovechar los campos naturales que se van a abrir para mayor participación en México en las manufacturas. Se va a dar la nueva reducción de este establecimiento de Estados Unidos y China. Y lo más importante, seguir avanzando en la competitividad industrial que es lo que realmente nos ha de nuevos mercados en donde la administración del presidente Peña ha dejado establecidos la modernización del acuerdo con Europa, el establecimiento de la alianza por el Pacífico y el nuevo CPPP que nos da una nueva plataforma para tener relaciones comerciales con el Asia-Pacífico. Yo creo que en ese contexto tenemos un gran campo para consolidar el desarrollo y poder asegurar un nuevo crecimiento para el país. Secretario, ¿cuál sería el camino hacia adelante que tiene que seguir México en función de mantener una presencia activa en Estados Unidos, no solo desde el punto de vista del gobierno, pero por supuesto del sector privado? Porque un poco lo que llegamos a esta renegociación del TLCAN con mucho desconocimiento, sobre todo de la Unión Americana, de la interdependencia económica que tienen con nuestro país. ¿Cuál sería la hoja de ruta para esta nueva etapa que comienza? Bueno, durante obviamente los problemas con tener tratados que lo dejamos en piloto automático y los ganadores en general, agrícolas, agricultores y de todos los sentidos se dedican a hacer su charla, pero no se dedicaron a constantemente ir reflexionando, revisando, analizando los resultados y aqueanzando su permanencia. Entonces ahora tenemos un tratado que va a estar obligado a realizarlo cada seis años en un horizonte de 2016 que nos permitirá darle mayor solidez en cuanto a la certidumbre en una sociedad democrática donde la política pública tiene que estar respaldada. Y eso obligará mayor presencia en nuestros actores económicos en Estados Unidos consolidados, mayor atención del gobierno mexicano para seguir atendiendo los elementos de la relación bilateral, y sin duda aceitar de manera constante y permanente un instrumento que debe de mantenerse perfectamente eficiente y con resultados. Bueno, en función de la aprobación por parte de los legislativos de los tres países, ¿qué posibilidades hay de que esto lo pueda firmar, este acuerdo renegociado lo pueda firmar el presidente Peña Nieto? Obviamente antes del próximo 30 de noviembre, secretario. Recuérdate que lo primero que viene es la firma de los ejecutivos. Sí. O sea, ya con la firma se manda a los legislativos de los tres países. De acuerdo. Entonces, dado que se cumplió con haber subido los textos sesenta días antes, ¿qué te exigía para los americanos su ley de promoción comercial? Que las firmas, tú no puedes mandar a firmar, los ejecutivos no pueden firmar nada a menos de que el acuerdo haya estado expuesto a consulta pública sesenta días antes de la firma. Ah, de acuerdo. Como esos sesenta días empiezan hoy, pues si tú le tomas cuenta, ¿hoy qué día es? Hoy es un año de octubre. Un año de octubre. Entonces, si le haces cuentas, octubre tiene treinta y un días, más veintinueve días de noviembre, ¿qué quiere decir? Que entre el veintinueve y el treinta de noviembre se puede firmar el acuerdo. De acuerdo. Bueno, pues secretario, por lo que registran los mercados esta mañana y por la impresión que tenemos a partir de las opiniones que hemos recogido, pues creo que es una buena noticia para México el que siga siendo trilateral el acuerdo y creo que es un testimonio de un esfuerzo negociador muy intenso a lo largo de los últimos trece, catorce meses. Y pues te agradezco mucho que nos hayas podido compartir tu opinión a lo largo de este plazo y que hoy que se puede dar esta noticia lo hayas vuelto a hacer. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el apoyo, por la comunicación de este tipo de acciones y sin duda ha sido un gran esfuerzo que como México, empresarios, gobierno, todos juntos hemos realmente trabajado al unísono para lograr estos resultados. Gracias, Ildefonso. Hasta luego. Gracias, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. ¿Cómo es, Rodrigo, lo que acaba de comentarnos el titular de Economía y jefe negociador de México? Muy, digamos, relevante, Pascal, sobre todo, pues esto que ya mencionabas, mucha certeza que lo va a afirmar el actual presidente de la República, pero sobre todo también la continuidad que hay desde México en términos de, a pesar de tener un cambio de gobierno en donde son dinámicas muy distintas, pues finalmente hemos logrado en México mantener la continuidad en cuanto al objetivo del libre comercio. Y la otra parte, ¿no? La hoja de ruta hacia adelante que implica seguir manteniendo un papel mucho más activo en la Unión Americana y evitar que se vayan en automático las cosas como había ocurrido en estos últimos 25 años, pues ya no podremos darnos ese lujo hacia adelante. Bueno, parece ser entonces que el 29 lo estaría firmando el presidente Peña Nieto, ya nos explicaba el secretario de Economía que no necesariamente tiene que estar aprobado por los congresos, sino tiene que haber sido expuesto al conocimiento, el texto durante por lo menos 60 días, el texto negociado para que lo pudiesen firmar los ejecutivos de los tres países. Y nada más mencionar también lo susceptible que va a ser el Congreso de los Estados Unidos si tiene mayoría demócrata, como ya lo mencionaba, porque hay los elementos suficientes como para que ellos lo puedan transitar, pero estará sujeto, por supuesto, a las presiones políticas de la Unión Americana. A una nueva realidad, a una nueva realidad política y política sobre todo. Rodrigo, gracias. Gracias, Pascal. Gracias.